Ya dictaron mi sentencia, ya me sepultaron vivo Ni siquiera fue posible castigar al enemigo Y este favor se lo debo al mejor de mis amigos Aquel pobre desgraciado que me avisó una mañana Tu paloma está manchada, yo la vi por la ventana Y en un ataque de celos mi pistola disparaba A la reina de los bastos le aposté mi gran cariño El caballo me ganó, estas rejas son testigo Y este favor se lo debo al mejor de mis amigos Un día de estos tal vez logre brincar esa horrible barda Solo el odio me sostiene madurando mi venganza Para pagarle el favor a un amigo de confianza Si me quiebran, nada pierdo Al fin ya me dan por muerto Por las noches, ya no duermo Y voy a ver si lo intento Si no salgo por la barda Aunque se encaja de muerto A la reina de los bastos Le aposté mi gran cariño El caballo me ganó Estas rejas son testigos Y este favor se lo debo Al mejor de mis amigos